de mirones así se tarda siempre, todas las retas se tardan así pero a nivel gráfico la neta se ve bastante chido no me dejarán mentir que se ve nice ay cabrón que pasó lo vemos adelantado o lo vemos este muy rápido, algo pasó ahí digo es la es el la interfaz yo no le he movido nada no lo he adelantado gracias a faraón por compartir muchas gracias carnalito yo también estoy compartiendo mientras veo el tiro mientras vemos el tiro órale está rudo esto de la velocidad que trae el ya entiendo por qué es champion edition no sé si voy a ver igual mi reta yo ya hice las comparticiones que debía que debía Crisian Hernández bienvenido muchas gracias por estar acá bandita ya están en el final round muchas gracias por estar acá Crisian Hernández igual dice soy de xbox y yo nunca he jugado de street ese street este inchi capcom dice va a sonar el rock and roll muchísimas gracias muchas gracias Ale Gunton dice hola amigazo Valentín Reyes dice saludos banda miércoles que tenemos unas retitas hoy tenemos retas de todo y en la noche vamos a tener más retas acuérdense que hoy es miércoles es mitad de semana y tenemos por ahí espero que se armen las de Garú si no está obviamente el 30 aniversario David Avellaneda gracias por compartir mi hermano bienvenido y Crisian Hernández dice buen día banda retro y dice al inicio de repente se ve así dice Daniel Sebo Ricardo Cervantes muy buen día apenas despertando pues bienvenido mi carnal ya me toca a mí a ver cómo me va Lucía ya estos personajes ya ni los conozco sé que viene de Resident Evil me imagino pero vamos a ver vamos a ver cómo me va yo con mi clásica Chun-Li o con un Kencito no sé no sé qué utilizar qué hago qué hago qué tengo que hacer para que este start ah ok start listo me van a atundir señores si se arma el Garú también entramos es correcto en la noche en la noche ya tengo varias personillas que quieren entrar al Garú eh Katy Escamón gracias por las 30 estrellotas mi hermano muchas gracias que tenemos yo tengo un Ken o tengo una Chun-Li tengo dos opciones llorar o celebrar pues vamos a probar a las piernas locas de este de este juego no sé qué tengo que hacer este no conozco los Beat Triggers no los sé utilizar muchas gracias mi señor Capi por las estrellotas eh es de Final Fight 3 dice oh ya ni sé de dónde están eh noche de Garú dice Capi vamos pues ya ya está cantada una una para qué consola está Arthur está muy bueno el juego bonitos gráficos está para PC Playstation 4 y creo que también para Xbox One pero eso sí en esas versiones yo no le sé mucho eh Luis Serrano solicitó mi gameplay no sé si darle permiso porque va este puede alentar un poquito la conexión del rival ah Ah, no sé si es un overhead de eso Madre de Dios Ah, bueno Vamos conociendo, vamos conociendo al personaje La verdad es que este juego solo lo he jugado con Ken Pero creo que se puede rifar la Chun-Li Creo que si le echamos ganas La podemos aprender a utilizar Digo, no a nivel Profesional, pero Defendernos Ah, me ganó ahí en el aire Ok No seas payaso Ah, le falló Le falló, le falló El Ultra Mega Super Hadoken Ah, maldito Ah, es overhead, maldición Oh, mira en el aire Ah, lo que es No, no me supe Defender demasiado, pero está chido Me gustó, me gustó el juego Se ve, se ve coquetón Me dieron ahí una recompensa de algo que no sé No sé qué es Gracias por la reta Dice Dice que para Xbox no, porque Sony Financió el juego, fíjate, eso yo no lo sabía Capi Escamón, hasta la epidermis Se erizó en ese momento Dice, bien mi Arthur, volvió a empezar Sí, este Hicimos este, una Una ondita aquí para Para poder este Jugar un ratito De Street Fighter V, casi no Casi no jugamos en Street Fighter V Digo yo, es como la Quinta, sexta vez que juego Entonces ahí está abierta la sala Si quieren entrarle Y ustedes si saben jugar Pues demuéstrenle a los que están Están formados Que, este Que pueden echar unos buenos Hadokens Pitufo, mi hermano ¿Cómo estás? Gracias por compartir Igual a Onji León Bienvenidos carnales Gracias por compartir Dice, saludos mi Arthur Ale Gunten Dice, bastante bien Sí se ve bastante bien Fíjate que lo estoy viendo ahorita También incluso en la En la retransmisión en mi celular A nivel gráfico Alcanza unas cosas Que creo que ni el 4 daba ¿No? O sea, sí se ve Sí se ve muy bonito La verdad Saludos a Marcello Nilsson Hasta Misiones Argentina ¿En qué sala estás? Híjole, que te ponga Dani ahorita ¿Cómo se llama la sala? ¿Por qué no? Yo ya estoy viendo aquí Ya estoy como espectador Pero él creó la sala Igual hasta te puede mandar Invitación, mi hermano Gracias Héctor Ruiz Por compartir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese share Saludos a mi señor Faraón Dice Daniel Acebo Si pongan su ID De Capcom Fighters Network Para meterlos a la sala Ahí está mi estimado Pitufov Pitufov es un jugador De Street Fighter Él sí sabe De todos los streets Seguramente Seguramente va a dar Más batalla Que Bueno, seguramente Sabe jugar este juego Y Dice por ahí A Temrad Dice Saludos desde Altamira, Tamaulipas Saludazo Hasta Tamaulipas Mi carnal Ah, ¿Por qué se ve todo rápido? No entiendo Ah, el rock and roll El rock and roll Del buen Este Ken Se escucha chido En esta versión Dice Soy manco en esta Pero sí me gusta Pitufov Pues órale Entra a la sala Ahorita Ponle El ID A mi hermano Danny Seguramente te va A meter a la sala Para que echemos Unas retas de mancos Manqueando un ratito Pero sí se ve A nivel gráfico Me gusta Me gusta mucho Cómo se ve PC y play 4 Dicen por ahí Vea, muy buena Ese Kencito Se está rifando Contra el grandulón Pitufov 2016 Midani Ahorita que termine La reta Pues ahí dale Este Este Que te meta Ahorita Directamente A la sala Mi estimado Danny Y que le puedas Entrar a los Catorrazos Fast mode Dice por ahí Se ve rápido En lo que se ajusta Al tiempo real De la reta Oye, ya, ya Dice Alegunten los gráficos Y los personajes Están muy bien dibujados Parece 3D Es correcto Es correcto Es correcto Está bastante bonito Ongi dice Un saludo en todos lados Veo retas de Street Fighter 5 Lástima que soy pobre Y no lo tengo Chale Bueno, pues hay que Aunque sea verlas A veces aplica Esa parte no hay que agüitarse Por ese lado no No hay que agüitarse Sonó el rock and roll Mi estimado Gael Dice No sabía que algo No retro Me iba a gustar Uff, pues es que Es lo que le estaba diciendo Ayer en el stream No sabía que algo No retro Me iba a gustar Pues Retro Gaming Magazine México Trata de De poner las cosas Algunas cosas nuevas También Sin perder la esencia De nuestra Cultura del retro gaming Pero por qué Dejar de lado Cosas buenas que hay En esta nueva generación O sea No tenemos por qué Negarnos a disfrutar Cosas chidas Que están haciendo También En este Ay güey Que buen combo En este En esta generación ¿No? Y le falló Yo creo que No sé si fue mi impresión Pero parecía que podía Conectarse ahí El super Dice por ahí Uriel Incluyeron personajes De Final Fight Y Uriel También dice De que se ve Está Maki No sé No sé No sé Y aparte Yo no tengo Todos los personajes Yo solamente Tengo los que Los que regalaron Cuando Cuando dieron El juego Este son Eran como La primera temporada Bien poquitos Y obviamente Han salido Packs de Actualización Este Y obviamente Pues también Están las Este Estas Este Season 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 Pass Y esas ondas Yo la neta Es que no No he comprado Ninguno Solamente estoy Con los personajes Básicos No te sabría decir Cuántos son Y cuáles son Dice Onji Y Daniel Haceo Mis respetos Ya que juegas Muy bien Street Fighter 5 Y según él Juega De Lasco No si juegan Bien También en Heser Juegan bien Dice por ahí No Tresamente no Pero está El maestro Del malo Y hoy Sesu Maki Solo están En Alpha 3 Dice Kyo Belmond Falta ver al Arthur Jugando Fall Guys No 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 creo que yo Pero si hay alguien Que ya Nos está haciendo el paro Voy a utilizar a Ken Creo que los Hadouken Y Shoryuken Se me van a dar Un poco mejor Que la Chunli La Chunli Tengo que entrenarla Para poderla jugar Dice Creí que estaría ahí Tenía muy buenos Movimientos No sé usar Los Beat Dragons No sé cómo Cómo se utilizan Por ahí Voy a intentar No manquear tanto Pero De todas formas Creo que Creo que está chido Ya te mandó La invitación Mi señor Pito Pop Ahí ponte Ponte las pilas Tocó Contra Kyo Belmond Un Kodi Ya Ya estoy yo Mi simado Ale Ya estoy Ya estoy jugando Voy a jugar con Ken Bien Bien chaca El El pinche Kodi Voy a jugar condriver Uno 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 Dos Uno 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 Dos Ah, maldito. Ah, me tosajeó. Ah, qué madrina me puso. Me quedé con el V-Trigger. No sé cómo utilizarlo. Alguien me va a tener que enseñar porque no sé cómo sacar V-Triggers. Cambió las rocas por el cebollero. No alcanza doble, pero le hice una stun ahí, muy buena. No sé si me dio chance para juntar poderes o algo así, pero... Ahorita leo los comentarios. Aguantenme tantitín. Ah, no seas payaso. Ah, me fue. Se me fue ahí, ¿no? No supe qué hacer. Uy, muy buena. Ya no pasó mi personaje. Pensé que iba a dar el pequeño salto. No lo dio. Muy bien jugado. Creo que el combo de cerca lo que...